Señoras y señores oyentes, seguimos en la careta política, 8 de la mañana a 14 minutos. Te decíamos más temprano, se lo decíamos ayer, en el anticipo se los dábamos, una nueva denuncia que ya está en Comodoro Pi del Ejecutivo Federal Económico, Guillermo Tiscornia, lo tenemos en línea, estamos ya comunicados, los saludamos. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Bueno, buenos días, ante todo, muchísimas gracias por la posibilidad de contacto y un saludo afectuoso a toda la audiencia sanjuanina, desde luego. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente importante, y por eso es la consulta, porque ayer por la tarde anticipamos a nuestro docente y decíamos que era posible que teníamos este contacto con usted, en su calidad de juez en lo penal económico, presentó ayer mismo una formal denuncia ante la Cámara Federal donde tras el sorteo recayó en el juego Federal 12, el número 3529-2023. Es así, doctor, ¿no? Correcto, bueno, ese es el sorteo de práctica y esto remite a una presentación en donde nosotros sostenemos que dentro del organigrama estatal, sobre todo del gobierno, el episodio que ha trascendido respecto del jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El señor Martín Pabralde no puede ser considerado como un episodio agilado, no es un compartimento estanco, sino que evidentemente, dado el volumen del escándalo y las posibilidades de maniobras de lavado de dinero y de posible enriquecimiento ilícito que darían cuenta de sumas siderales de dinero, es evidente que esto responde a un engranaje mucho más amplio. Nadie puede pensar que el señor Isabel Valde actuó como una suerte de cuenta propista, ¿no? Que se cortó solo, digamos, y que montó una suerte de maxiquiosco en términos de corrupción, sino que evidentemente tiene que haber un respaldo organizacional mucho más piramidal. O sea, esto, evidentemente, Isabel Valde no pudo jamás haber actuado en soledad en el engranaje delictivo y esto pone en escena a las cúspides. Y esto me refiero al gobernador Kicillof, que no podía haber ignorado esta situación, o por lo menos estaría en posición de haberla encubierto. Y esto es una hipótesis que llevamos en la denuncia. O sea, a esto hay que agregar también que hay tres circuitos fundamentales en la provincia de Buenos Aires de donde se sospecha que puede haber engranaje de corrupción. Uno es el circuito de comercialización ubicado en La Salada, donde hay todo un esquema de ventas informales que ya es histórico, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. El otro circuito tiene que ver con el juego, con el industrio del juego de azar, ya sea el juego clandestino y también el juego no clandestino. Y el tercer circuito puede ser tranquilamente el asociado a los circuitos de narco-criminalidad que operan en la provincia de Buenos Aires. Tenga usted en cuenta, por ejemplo, que un propio comisario general retirado de la provincia de Buenos Aires, que era el subjefe de la Policía Federal hace unos años atrás, el señor comisario general Salvador Barata, dice y llanamente, en un programa, en una entrevista televisiva, admitió de que muchos barrabrabas vinculados al fútbol están apostados no solo en la dirigencia gremial, sino también en los consejos deliberantes de las intendencias, sobre todo aquellas gobernadas por los gobiernos peronistas. O sea, evidentemente esto apedita ir más allá del señor Isabel Aurelio, mucho más allá. A esto se aduna otro escándalo, que tiene que ver con el que se ha detectado alrededor de la legislatura bonaerense, ¿no? Hemos visto como un señor apareció en un cajero automático de un banco de la plata portando 49 tarjetas de débito y extrayendo dinero de 49 tarjetas de distintos usuarios. Con lo cual, todo esto lleva a pensar en un organigrama criminal de mayor envergadura que trasciende al señor Isabel Aurelio, ¿verdad? Entonces, actualmente estamos proponiendo un esquema de asociación ilícita, artículo 201 del Código Penal, ya que, vuelvo a repetir, en estos tipos de engranajes de corrupción estatal, donde se mueven incalculables sumas de dinero, repito, es impensable y yo diría hasta imposible que el señor Isabel Aurelio, a lo largo de los años, haya actuado en absoluta soledad y de espaldas a los funcionarios de jerarquía superior, ¿verdad? Ahora, estamos hablando con el doctor Guillermo Tiscornia, el juez federal económico, y que quiero preguntar, doctor, porque en su presentación, en su denuncia, usted recuerda el antecedente del procesamiento en Estados Unidos de la empresa Codere, por sobornos, Codere está asociada a bingos de la provincia de Buenos Aires y empresarios argentinos vinculados a Martín Isarralde, ¿es así, no? Correcto, en Estados Unidos en el año 2004 tuvo lugar una investigación judicial a partir de la actividad del STDI, donde a partir de una tarea muy cuidadosa de seguimiento, se detectó que el empresario español, Joaquín Franco Núñez, principal accionista del grupo Codere España, para ser más preciso, del grupo recreativo Franco, que en realidad era controlante societariamente de Codere. Bueno, se detectó que este señor Franco Núñez, en el condado de Maricopa, estado de Arizona, en el año 2004, intentó sobornar a un funcionario federal de Estados Unidos que tenía capacidad para habilitar salas de juego. Usted piensa que Maricopa es una especie de Las Vegas en miniatura. O sea, Franco Núñez estaba muy ansioso para que le habiliten una casa de juego en Maricopa. No tuvo mejor idea que intentar sobornar al funcionario Daniel Müller, que era el apostado y el que tenía apotetales para abrir o no, o autorizar la apertura de una casa de juegos. Y el FBI lo filmó, los billetes que estaban marcados, y este hombre llevó 700 mil dólares tratando de sobornar a este funcionario. Bueno, fue acusado por los fiscales federales Todd Lawson y Terry Goddard a la pena de 14 años de prisión por tentativa de soborno, conspiración y fraude. Bueno, el señor Franco Núñez fue muy pragmático, ¿verdad? Se acogió al régimen del arrepentido. En Estados Unidos es el plea bargain. Delató a las complicidades locales de allá de Maricopa. Y bueno, Estados Unidos selló ese acuerdo, lo homologó, ese arrepentimiento, y de un puntapié en el trasero, para decirlo bien claro, fue a parar al aeropuerto de Barajas. Eso es... Acá Codere desembarcó de la mano del entonces gobernador Duvalde expandiendo sus negocios en la provincia de Buenos Aires. Traía una determinación significativa. En Estados Unidos van a prisión. Acá hacen negocios. Ah, claro. Bueno, naturalmente esto es lo reprochable. Y también el razonamiento de usted en la presentación aparece como una estructura piramidal alguien lo decía de corrupción en aras de la obtención de fondos para uso personal y de campaña. Esto salta a la vista, ¿no? Es una hipótesis muy clara. Usted tenga en cuenta una cosa. Ha trascendido que este señor Isaurralde se habría divorciado de la tercera esposa y que se habla un periodista, el periodista Carlos Pañi, que no va a tirar información a la ligera, ¿no? No la va a suministrar de forma irresponsable. Habla de un posible acuerdo de divorcio donde habría estado en juego la filolera de 20 millones de dólares y que eso se habría, esa división de dinero se habría efectuado en el Uruguay. Bueno, ya están en marcha investigaciones judiciales, sobre todo en el Uruguay. Ya está trabajando una comisión antilavado que está buscando y determinar si el señor Isaurralde como persona física o la señora Jessica Silvio como persona física o alguna persona jurídica que ellos controlen, en algún momento abrió una inversión financiera o no en el Uruguay, ya sea un plazo fijo o un fondo común de inversión, o a través de personas interpuestas, en testaferros. Hoy en día se hace muy difícil pensar con los controles cruzados que hay y los convenios bilaterales de colaboración que hay entre la Argentina y el Uruguay, se hace muy difícil pensar que alguien pueda alegremente ir a un banco uruguayo y decir buenos días, yo soy el señor Juan Pérez, vengo a invertir 20 millones de dólares. Bueno, automáticamente se dispararían las alertas. Usted sabe muy bien que el Grupo de Acción Financiera Internacional al cual adhirieron muchas naciones tiene estándares en materia de prevención del lavado de dinero, con lo cual abrir una cuenta con una suma considerable es considerada operación sospechosa y esto genera la obligación de enviar un reporte, ¿no? De operación sospechosa a la autoridad de aplicación y evidentemente luego se bloquean las cuentas. O sea, es muy difícil pensar que el señor Isaurralde haya cometido la torpeza de abrir en forma personal una cuenta bancaria o una inversión financiera por esa suma de dinero. O sea, evidentemente quizás la investigación tenga que buscar en ese entramado la posible existencia de personas jurídicas, a su vez controladas por personas interpuestas, leas este estaferro, vinculadas al señor Isaurralde. Eso es lo que se está investigando en Uruguay, ¿verdad? Si es que existe un activo financiero desde hace larga data o no. Pero, bueno, ha pasado un caso similar con un gremialista en Uruguay, ¿no? Con el señor Marcello Salmi. Marcello que ha sido investigado por el lavado de dinero también allá y acá en Uruguay también. Allá en Uruguay y acá también. O sea que por ahora esto recién empieza, ¿verdad? Doctor, aquí los responsables políticos para usted que están denunciados en esta presentación lo encabeza que tiene a Elizabeth Fernández, ¿no? Bueno, ese es un punto de inflexión porque ya usted sabe que ya hay varios procesos en trámite que involucran al actual vicepresidente. De hecho, ahí se registra una sentencia de condena aún no firme, pero también eso también es un indicador que permite ponerla en escena, por lo menos a modo de hipótesis, ¿verdad? Porque voy a repetir, es imposible que una persona en soledad pueda haber montado semejante colosal maquinaria delictiva sin conexiones políticas. Y acá hablamos de responsabilidades criminales porque evidentemente el derecho penal no tan solo está en esa categoría de autoría o coautoría sino también de instigación y de encubrimiento. O sea, voy a ver hipótesis de encubrimiento. A mí me resulta muy difícil pensar que a pesar de que el señor gobernador Kicillof lleva una vida muy autera, es un hombre de familia, que sigue casado con su mujer, es un hombre de pautas culturales muy conservadoras, un hombre que hace una vida muy austera, no se le conoce ningún escándalo, pero evidentemente el señor Kicillof debe tener ojos, debe tener oídos. Se me hace muy difícil pensar que el gobernador Kicillof no sepa que su jefe de gabinete de ministros viaja al exterior asiduamente, que se divierte en Marbella, calquilando un barco. O sea, es imposible que el señor Kicillof a lo largo de los años no haya tenido ni siquiera conocimiento de actividades criminales que se desarrollan a su costado, ¿no? No estoy diciendo que él haya sido protagonista directo, pero es muy difícil decir que ah, yo no sé lo que hace mi jefe de gabinete, no sé cuándo viaja o cuándo no viaja. Son argumentaciones muy poderibles, ¿no? Es decir, es como si usted y yo viviéramos en un consorcio, en un edificio, ¿verdad? Y yo estuviera en un departamento de un ambiente y usted fuera mi vecino. Y usted hace una vida muy tranquila, usted se levanta temprano, hace actividad deportiva, hace su trabajo, se va a dormir a las 10 de la noche y durante la noche usted escucha que a las 3 de la mañana en mi departamento hay portazos, hay gente que entra, que sale y gritos, escándalos, peleas, gente borracha. Es decir, usted no puede permanecer imperturbable a esa situación y no puede decir que usted desconoce lo que hace su vecino. Sobre todo si usted cohabita ahí hace muchos años. Bueno, ese es un ejemplo gráfico que estamos dando para dar una idea de que el gobernador Kicillof cuanto menos no podía haber ignorado el semejante colosal maquinaria delictiva montada no solo en intendencia de Loma de Zamora alrededor de esos circuitos, sino también posiblemente a partir de la jefatura de gabinete. Y sobre todo con los años, ¿no? O sea, con los años ha habido investigaciones también en materia de juego clandestino y no clandestino. Recuerdo la doctora Carrió habiendo denunciado al señor Luis Penufo vinculado al juego también, la señora Carrió siendo muy crítica del hombre vinculado a Boca Juniors, también Vinguero, el señor Angelici, no está diciendo que haya un veredicto de culpabilidad, pero la doctora Carrió ha puesto el foco en esas situaciones. Todo lo que tiene que ver con los juegos de azar evidentemente genera sospecha, ¿verdad? Claro. Ahora, para que la gente de San Juanina que sigue cerca este tema, el doctor, me gustaría preguntarle porque desde el punto de vista fáctico, ¿no? El juez Villena de Lomas de Zamora se apartó de la investigación por lavado y a mí me gustaría saber, repito, prácticamente, ¿cómo sigue esta historia? ¿Ya está en Comodoro PIN? ¿Y qué pasa con las otras causas que están rondando? Bueno, esto es muy fácil. El doctor Villena es el juez titular de un juzgado federal de Lomas de Zamora. El otro está vacante por la jubilación del doctor Santa Marina. Eso por un lado. El fiscal Mola recusó al juez Villena argumentando de que en el juzgado del doctor Villena si no me equivoco se desempeñaría una de las ex esposas del señor Isabel Rale. Bueno, el doctor Villena retrasó ese planteo diciendo que eso no afectaba su posición de neutralidad pero eso no obstante argumentando causales de violencia moral y sobre todo por el impacto público que tiene este caso y para evitar su eficacia él decidió apartarse. Ahora bien, el juez Kreplach que también es subrogante en Lomas de Zamora es titular en La Plata en el juez de la plata debe decidir si acepta o no esta inhibición y probablemente es un conflicto de competencia o sea en cuanto a las inhibiciones y la capital de la plata tenga que definir si queda en Krepla o queda en Villena pero a su vez y más allá del domicilio funcional del señor Isabel Rale hablamos de un jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires ese es el domicilio funcional y oficial del funcionario denunciado y además fue intendente de Lomas de Zamora entonces de recorrer territoriales pareciera que esto debiera quedar en Lomas de Zamora ahora bien ahora bien la hipótesis que yo estoy llevando excede las maniobras de lavado de dinero y posible arquecimiento ilícito para inscribirse en el delito previsto por el artículo 210 del código penal asociación ilícita y esto que significa que la asociación ilícita por tener una escala penal mayor absorbería a estos dos delitos es decir la hipótesis de lavado de dinero y la hipótesis de enriquecimiento ilícito entonces todo debía ser absorbido en la suerte de foro de atracción aunque no es tal porque en realidad el foro de atracción funciona en los procesos universales en las comerciales y en los procesos sucesorios pero la asociación ilícita debiera absorber tanto el lavado de dinero como el requerimiento ilícito sobre todo que estamos incorporando a otros actores estamos incorporando a la vicepresidenta como posible imputada al gobernador Kicilló al actual ministro de economía al doctor Sergio Massa que tampoco no puede permanecer imperturbable frente a esta situación no estamos diciendo que él haya tenido un roto agónico en el caso porque eso será materia de investigación pero suena muy raro que no haya ni siquiera conocido acerca de estos circuitos delictivos y en cuyo caso los habría encubierto y esto será materia de definición pero usted tenga en cuenta una cosa la denuncia no exige de quien la promueve la prueba anticipada y a priori tica acerca de la certeza de la comisión del delito precisamente el denunciante lo que lleva es una hipótesis de investigación y es el órgano judicial el que tiene que llevar adelante la tarea reconstructiva para bien o bien confirmar si la maturidad de derecho está configurada o descartarla y decir no mire esta hipótesis delito no se comprobó el caso debe ser sobreseído entonces nosotros lo que llevamos es una hipótesis de investigación no estamos en condiciones de afirmar con absoluta certeza de que esto se cometió porque en ese caso no tendría sentido un proceso judicial no puede exigirse al denunciante la prueba anticipada y apriorística acerca de la ocurrencia del evento que se denuncia lo que se denuncia es una hipótesis de investigación nada más que eso que quede claro esto me parece que es importante obviamente pero se incorporan temas para investigar el tema de la salada donde se mueven miles de millones de pesos en negro amparados por la intendencia y el gobierno provincial y quedan expuestas las relaciones del juego de la provincia como Isarralde y Máximo Kirchner se los vincularía con la recaudación clandestina donde ahí cuando es clandestino es absolutamente negro y naturalmente suceden estas cosas bueno evidentemente este es un mal endémico de la Argentina es decir hagamos una historia del sistema democrático argentino vamos a retroceder si a usted le parece el invito hacer una excursión hacia el pasado el 10 de diciembre del año 83 se reinaugura el sistema institucional argentino Argentina recupera la democracia desgraciadamente los cuatro años de gestión del doctor Alfonsín tuvo la mala ocurrencia de confiarle la administración nacional de albanas al contador Juan Carlos del Conte bueno este señor terminó condenado a 10 años de prisión por contrabando agravado en 3600 casos y nadie puede decir que el equipo económico del doctor Alfonsín los doctores Robertson y Grispon durante cuatro años no se enteraron de lo que estaba pasando en la aduana por un lado en el circuito de operaciones clandestinas verificadas en el aeropuerto internacional de Saiza y también en aquellos años con el recordado paso Córdo Salgado y la tristemente cérebre dominación de Alpone de Tierra del Fuego donde la aduana en la aduana de Río Grande de Tierra del Fuego en aquel momento territorio federal se llevaron a cabo maniobras fraudulentas simulando exportaciones que no se hacían con un perjuicio fiscal de 30 millones de dólares que en aquellos años era mucho dinero usted calcule que un departamento de dos ambientes de 42 metros cuadrados en la zona de Recoleta en el barrio porteño se cotizaba en valor de mercado a 15 mil dólares un auto de media gama en aquellos años años 80 83 84 85 un auto de media gama por ejemplo un Volkswagen Gasel un foresco cotizaba 4.500 dólares esto da una idea de la magnitud del perjuicio fiscal provocado por la gestión fraudulenta y vaciadora del contador del Conte y Argentina tiene un historial muy rico en materia de corrupción estatal el caso IBM Banco Nación IBM DGI en los tiempos del venenismo funcionario del doctor Cavallo otro era superministro de Economía involucrados en ese escándalo de corrupción el caso de Aldo Dadone Mario Dadone Ricardo Cosio el caso de la aduana paralela el licenciado Parino el director de la aduana el caso Franco y Mauricio Macri el caso CEDE en Sociedad Anónima que fue un contrabando de exportación de autopartes al Uruguay Argentina lamentablemente es rica en este tipo de situaciones fraudulentas yo diría que estamos presenciando un sistema cleptocrático la vigencia política sobre todo aquellas que han tenido responsabilidad de gobierno y esto atraviesa todos los gobiernos entienden que el Estado es un botín a ser saqueado ¿verdad? entonces en este sentido usted va a encontrar muchísimos casos de corrupción a lo largo de todo el sistema cleptocrático hablamos del Conte hablamos de Mazorín hablamos del licenciado de la Corte hablamos de Ricardo Cosio de Genaro Contartese Domingo Cavallo este último condenado por peculado no hace mucho tiempo atrás y bueno no alcanzaría el programa si tuviéramos que hacer referencia a los episodios de corrupción de la gestión Kirchner empezando por la cartelización de la obra pública la configuración de un empresariado corporativista y prevendario en este caso yo pondría el foco en el expediente judicial donde se investiga la causa de los cuadernos ahí usted va a ver empresarios que configuran ese club de amigos ¿no? entre los cuales estaba el fallecido Franco Macri incluyo al doctor al señor Eduardo Mecquian definido por el periodista Jorge para no decir de la nación como un empresario prevendario y acá se agrega Carlos Wagner se agrega Ángelo Calcaterra y otros más si usted repasa la causa de los cuadernos ahí usted va a ver a todos los empresarios que hicieron negocios con el Estado en lo que se denomina la cartelización de la obra pública la reciente sentencia de condena al actual vicepresidente si bien es un pronunciamiento que no está firme dos condenas recaídas una condena recaída respecto del empresario Lázaro Báez y podemos estar hablando hasta el infinito pero no es la idea aburrir y ametrallar a la audiencia con información con datos porque esto queda los datos quedan luego olvidados pero Argentina lamentablemente esto respalda la idea de que todos los gobiernos democráticos se han transformado en criptocráticos esto es el Estado como un botín a ser saqueado y esto lamentablemente da un indicio de que lo que está ocurriendo en la actualidad con el señor Isaurante y con el señor Chocolate Rigó responde a un dato objetivo de la realidad y más allá de la investigación judicial ¿verdad? Claro ahora doctor nosotros concluíamos desde hace unos días hablando de los 40 años de democracia ¿no? de no haberse ocurrido todo este rosario que usted ha hecho de corrupciones y que es parcial hay muchas cosas más seguramente pero el daño que le han hecho a la democracia esta democracia si se puede vivir de ninguna manera para la futura generación y esta es nuestra irritación doctor bueno evidentemente lamentablemente la evidencia empírica nos dice de que hay un problema cultural muy grave es decir la ciudadanía se ha adormecido o sea tenemos una ciudadanía por un lado que está anestesiada y resignada a la existencia de estos circuitos de corrupción estatal mientras tanto los gobiernos de turno asfixian a la ciudadanía con una presión tributaria brutal casi asfixiante y lamentablemente las jóvenes generaciones están terminando de entender que Argentina se ha convertido en un país devaluado sin ideas ni proyectos de futuro y que la única salida es el aeropuerto de Seiza muchas generaciones jóvenes están entendiendo que la única opción que tienen es tratar de construir futuro muy lejos de la Argentina y no me gusta la autorreferencia que si usted me permite me voy a repetir a mi núcleo familiar yo tengo tres hijos y lo primero que le puedo decir que afortunadamente para mí ninguno de los tres estudió Derecho y le digo porque el mayor ingeniero industrial ya está construyendo futuro con su actividad empresarial es ingeniero industrial con su actividad construyendo futuro en Santiago de Chile no muy lejos de acá la del medio profesora de música desde hace un año está tratando de abrirse camino en Copenhague y Dinamarca y le va bastante razonablemente bien y la más joven se me acaba de recibir de psicóloga y todo mi esfuerzo junto con la madre va a estar aplicado para que trate de emigrar y construir futuro lejos de la Argentina esto es doloroso por partida doble primero para los padres ver como un hijo se desarraiga es realmente dolorosísimo y también para los jóvenes también es doloroso desarraigarse más allá de que tienen una capacidad de adaptación mayor a la que tiene un adulto si yo estoy mis 70 años están a la vuelta de la esquina por lo cual yo no tendría ninguna posibilidad de emigrar a ningún lado por más que tengo ciudadanía italiana y podría intentarlo pero las posibilidades son muy remotas pero los jóvenes tienen que intentar en la Argentina y este es un mensaje doloroso que lo hago realmente con mucho dolor pero mi sugerencia para las generaciones jóvenes es que se olviden de construir este futuro de la Argentina porque se ha convertido en un país inviable repito devaluado sin idea ni proyecto de futuro ¿verdad? Guillermo Piscornia agradecerle definitivamente esta entrevista pero me gustaría una línea aunque sea para ver cuáles son sus expectativas porque estoy leyendo también que investigan todos los viajes en Sarralde y cuentas en Uruguay y creo que me gustaría saber si usted con esta denuncia tiene expectativa de que se avance en esto o que se ponga en marcha las investigaciones en estos casos son muy graduales muy progresivas y como se requiere producir pruebas en el exterior esto requiere canales diplomáticos muy burocráticos y dar un exhorto esperar que vengan las respuestas de la justicia uruguaya en el caso el señor Valseo ha tramitado a ritmo muy lento pero bueno habrá que ver primero hay que probar que este señor se haya divorciado segundo hay que encontrar el dinero y ver dónde está tercero hay que determinar si las cuentas las tiene efectivamente en Uruguay a través de algún formato societario offshore o no y si evidentemente hay interposición de personas de chafarros es decir es una investigación muy artesanal muy compleja yo no creo que el señor Isorral haya sido tan torpe de haber abierto a título unipersonal con su número ofensivo una cuenta por 50 millones de dólares no creo que eso haya ocurrido o sea la expectativa es muy relativa es decir mire usted está hablando con una persona pesimista culturalmente pesimista y cuando a mí me preguntan pero por qué por qué usted es pesimista y yo le digo bueno yo pregunto ¿usted sabe qué se entiende por pesimista? y yo respondo un pesimista no es más que un optimista pero correctamente informado ¿verdad? entonces yo tengo miserias dudas de que esto pueda progresar rápidamente tengo mis dudas tengo mis reparos pero tiene la esperanza de que al menos en un tiempo razonable todo el mundo dice tiene que ser después del 22 de octubre y eso está claro ¿no? obvio por ejemplo se va a desintervenir el celular del señor Rigó del señor Chocolate Rigó se va a desintervenir el celular hay que ver qué es lo que contiene ese celular qué información tiene y a partir de ahí se podrá llegar a un punto de establecimiento respecto al otro circuito de corrupción que tiene que ver con los fondos que se manejan en la legislatura bonaerense aun cuando yo no creo no quiero caer en una candorosa ingenuidad quiero creer que el señor Rigó si tiene el celular en su poder ha borrado toda la información ¿no? es decir me parece digo no sé obvio obvio doctor Guillermo Disconia agradecerle una vez más esta entrevista este contacto y por supuesto vamos a estar siempre consultándolo alrededor de esto y de otras cosas más que siempre están latentes en una Argentina bueno que tiene este escenario esta fotografía que usted ha marcado muy bien en este contacto muchas gracias doctor muchísimas gracias mi respeto nuevamente hacia ustedes hacia todo el equipo y un afectuoso saludo a toda la comunidad sanjerina de nuevo ¿verdad? bueno muchas gracias el doctor Guillermo Disconia con nosotros acá en la careta política por Radio Ala con esta nota exclusiva con un ex juez federal económico de nuestro país brevísima pausa y ya venimos con más en la careta política